¡Hey! ¿Qué es lo que ha pasado? Han destruido todo el jodido mundo. Yo he sido rostrizado, si no, mírenme. Que sexy soy, weón. Sí, sí, sí. Oh, sí, baby. El mundo ha sido destruido y tenemos que ir a salvarlo. ¡Por mania! ¡Vamos, vamos! ¡Por mania! Ahí no, pero ahí no se salga, pero ahí no se salga. Pero yo me voy a arriesgado, vengan por acá, por acá. Ah, pues tú ya se ha rostrizado, ¿ya? ¿Para qué más? ¿Cómo prendan sus linternas? ¿Por qué? ¡Verga! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de allá? Mira. Unos dedos. Un dedo con una mano, con una medalla, no sé qué es eso. Mira, una calavera. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Allá? ¿Allá? Uy, ¿dónde salió un zombie? ¡Gao! ¡Gao! ¿Ah? Me parece que pita el alquilato quemadito. Estoy demasiado sexy. Oh, sí, baby. ¡Qué sexy! Oh, sí. Venga, 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 pues salgamos. ¿Qué hacemos aquí, no? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde están esas putas escaleras? Creo que están por allí. ¿Aquí? No, por aquí me vine. ¡Huevón, huevón! Mira, mira, mira. Están andando ahí. ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? No. En vehículos. Verga. Coño, pero no encima del mío, pues. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Puta mierda! El carro. Y quedó debajo. No, 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 no puede ser. No puede ser, huevón. No puede ser. ¡Qué carajo! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo volteo esa mierda? Mira. ¡Mira, ya, ya, ya! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Lo hizo que se están dando allá un helicóptero con qué? ¿Una nave espacial? Uy, ustedes se están apareando, huevón. Me dispararon. Venga, 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 vamos al edificio. ¡No, vale! ¡Aaaaaaah! ¡Eso es el tapete de la arquera! ¡Vengo! ¿Quién tiene su RPG? ¿A dónde están ustedes? ¡Aquí, rega! ¡Vuela, vuela! ¿Dónde está el escenario? ¡Mire, mire! ¡Miren municiones acá, vengan, muchachos! ¡Suban, suban, vengan acá! ¡Cojan, cojan, cojan, cojan! ¡Es que no mueren, huevón! ¡Y ese helicóptero! ¡Qué guapa! ¡Le di, le di, le dio, le dio, le dio! ¡Tiene una ladería! ¡Coño! ¡Le reviste las piernas! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Uuuh! ¡Dispárenle él! ¡Uuuh! ¡Le di, le di, le di, le di! ¡Aaah! ¡Puta mierda! Misión cumplida, caballeros. Ya... Hemos salvado al puto mundo. Ahí está la nada. ¡Gotta! ¡Qué carajos! ¿Qué edad quieres? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Aaah! 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 ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Cómo me llamaste? ¡No sé, no sé! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¿Qué coño se llamaron? ¡Claro que me llamó Gabo! ¡Sí, sí, me llamó Gabo! ¡No, no, no! Pero ¿cómo qué? ¿Por qué me amarraron? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué pasa? ¿Cómo que me violaron, weón? Si es nada tan... What the fuck? Hijo de... Hijo de puta y me pasa con el... ¿Qué pasa? Mira... Uno de los dos sale aquí... violó a mi abuela... La violó brutalmente... Uno de los dos aquí presente... Mierda, mierda... Mierda... Mira, se le pegó... Debe ser una pelota... What the fuck? Eso te pasa por violar a mi abuelita... La violaste, maldito violador... Tengo hambre... Tengo hambre... Tengo hambre... Tengo hambre... Tengo hambre... Dale los pies... Oh... Cobaron con su pena... Hejeje... Ey... Hola Dr Kiner... Hola Dr Kiner... Hola Dr Kiner... Hola Dr Kiner... ¿Cómo se encuentra el día de hoy... Dr Kiner? Está muy bien Dr Kiner... Está muy bien Dr Kiner... Aquí están dando balos Dr Kiner... Quiero matarlo Dr Kiner... ¿Y ahora? Puede mordir, doctor Kino. No jodan, también murieron. Sí. Estamos en el cielo, güey. Y eso ha sido todo aquí en El Gabo Buon. Nos vemos la próxima. Como siempre, no olviden suscribirse. Eso me ayuda muchísimo. Hasta la próxima. ¡Denle me gusta!